Ocultando, es lo que se puede interpretar, la verdad porque estas posibles ineficiencias que pudieran surgir ante el arranque del proyecto denominado Vivebus, que es el transporte semimasivo, bueno, las autoridades han considerado que la inauguración de la puesta en marcha de este transporte en la ciudad sea pues a las 4.30 de la mañana del próximo sábado, pues sí, sí, la ciudad tiene una actividad económica muy importante, hay un desplazamiento muy interesante y dice, bueno, pues vamos a ver quiénes son los primeros en cierta forma que vayan a utilizar el moderno sistema de transporte que se pondrá en operaciones en Ciudad Juárez y bueno, pues lo que llama mucho la atención es la hora, así la información. Mira, estamos trabajando, estamos ahorita dándole seguimiento a las actividades que tenemos programadas, ahorita acabo de dar un recorrido aquí por la Francisco Villa, por el 6 de septiembre, acá por el paradero que está ubicado a un lado de la presidencia municipal para ver los trabajos de ruta del transporte, ahorita voy a dar un recorrido por el eje Juan Gabriel para ver cómo van los avances y los colados de pavimento que se realizaron el fin de semana y ahí vamos trabajando todos en equipo con el fin de iniciar esta implementación como la tenemos programada el próximo sábado a las 4.30 de la mañana. No, mira, básicamente la programación que traemos inicial, la ruta troncal Presidencia-Tierra Nueva, con las unidades, con los 50 autobuses Torino que tenemos implementados, pues ya estamos básicamente a un 97% de iniciar operaciones. Estamos esperando la llegada de los camiones que ahorita me van a confirmar los otros 13 que faltan, los cuales llegaron 24 la semana pasada, ya reparados con mantenimiento preventivo, con el correctivo y con el equipo GPS. En estos momentos se le está instalando el equipo de recaudo en las instalaciones del CONALEP, donde los tenemos resguardados y ahí vamos, ahí vamos avanzando duro, apretado, pero firme con el objetivo de implementar este sistema y de manera gradual, irlo adaptando hasta que funcione como esperamos todos. Pues sí, la verdad, me quedé sorprendido ayer cuando estaban comentándome la información del señor Víctor Manuel Ortega, que la inauguración sería a las 4.30 de la mañana.